Hola hermanos, ¿cómo están? Yo soy José, esto es Entre Discos, es el primer video del año 2023. De hecho, estuve pensando durante la última semana del año pasado, porque me llevó un disco que esperaba mucho, que creo que a muchos de ustedes les va a gustar, y yo lo esperaba muchísimo, y la verdad no sabía si hacer un video específicamente de ese disco, finalmente me decidí que no, que vamos a abarcar todo el tema en general, y el tema, por supuesto, como ya lo vieron en el título y en la carátula del video, es el Alive, los discos Alive de Kiss. Ustedes ya saben que Kiss es una de mis bandas favoritas, para los que no son tan seguidores, que es totalmente válido, por supuesto, hay muchos detractores de su música, muchos detractores de ellos como personas, incluso en algunos casos, pero si hay algo en lo que todos, o casi todos, se ponen en un mismo lugar y en una misma opinión, es que es una de las bandas que más comprendió el negocio de la música en la historia, ¿ok? El negocio de la música como tal, no solamente en cuanto a composición, en cuanto a propuesta, no, en general, el negocio de la música. Abarcaron casi todos los negocios posibles, explotaron casi todas las industrias o subindustrias dentro de la misma industria musical, y eso es algo a aplaudir, es algo muy importante, y dentro de todas esas subindustrias, una de sus especialidades han sido siempre los shows en vivo. Entonces, es así como surgen estos discos. ¿Qué es lo que pasa? Sus shows en vivo siempre fueron explosivos, siempre fueron increíbles, la gente quedaba atónita al ver a estos cuatro tipos con unos zapatos de plataforma enormes, con estos trajes increíbles, con las caras maquilladas, sin saber mucho medio misteriosos, porque nadie sabía cómo se veían en realidad, detrás de esos disfraces, ¿verdad? Y sus tres primeros discos contenían muy buena música. Debo decir, bueno, al final uno puede discrepar, en cuanto a gusto siempre decimos, en cuanto a estilo se puede discrepar, ¿ok? Pero a mi criterio contenían muy buena música. No estaban grabados de la mejor forma, es cierto, sobre todo el segundo, el Jotero de Ángel, es el disco que más feo suena de X, a mi parecer, pero es uno de los mejores a nivel musical. Sin embargo, estos tres discos tenían muchos problemas en cuanto a ventas. No se vendían como las discografías, como Casablanca, Neil Bogart, el dueño de Casablanca, esperaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Había una cuestión medio extraña, porque los discos no se vendían, pero los lugares en donde ellos tocaban cada vez estaban más llenos, cada vez la gente se veía más satisfecha, cada vez la gente disfrutaba mucho más de lo increíble que era Kiss. Sin embargo, los discos no disparaban. ¿Qué sucede? Neil Bogart, según lo que se cuenta, según lo que se sabe, pide algunos préstamos para invertir en un disco. ¿Ok? Porque, digamos, ya Casablanca Records, como tal, estaba en muchos problemas económicos. ¿Ok? Pero se mete con una gente medio extraña, con algunos mafiosos, con algunos prestamistas que, bueno, probablemente le iban a romper las piernas si es que no pagaba, o una cosa así extrema, ¿verdad? Es entonces cuando le propone a los chicos, a la formación original de Kiss, por supuesto, hacer un disco en vivo. ¿Ok? Ellos un poco que estaban, no sé, rehusaban un poquito a la idea, decían, no, un disco en vivo, si los discos en estudio dan más posibilidades. No, no, hagamos un disco en vivo. Entonces, deciden grabar material dentro de la gira que estaban haciendo, que era la gira Soporte, ya para el tercer disco, ¿verdad? Para el Dress to Kill, en el año 75. ¿Ok? En algunos conciertos. Sin embargo, si hay algo que siempre se le criticó a Kiss, y en lo que yo estoy de acuerdo, incluso siendo fan, es que los tipos, sobre todo en la primera etapa, no eran tan buenos en vivo. Quiero decir, su show era increíble, pero pifeaban mucho, pisaban mal algunos acordes, desafinaban algunas voces, tenían, o sea, había una energía increíble, ojo, pero no eran tan prolijos a la hora de tocar. ¿Ok? Cuando van a revisar estas cintas grabadas y demás, se dan cuenta de todos estos errores. Y por más de que lo negaran durante años, luego se aceptó, finalmente, que el primer disco, Alive, fue totalmente retocado en estudio. Prácticamente todo ejecutado en estudio. No exactamente, pero sí, muchas guitarras fueron regrabadas, muchos solos fueron regrabados, muchas voces, sobre todo, fueron regrabadas. Las baterías, se dice, de Peter Criss, que sí, quedaron todas tal cual, se grabaron en vivo, pero vaya uno a saber, y se agregaron los ruidos de fondo del público. ¿Ok? Entonces, les voy a enseñar las ediciones que yo tengo de la Alive, primero. Este es el Alive, esta etapa icónica, es uno de los discos en vivo más icónicos de la historia. De hecho, este disco de aquí, y esta idea de hacer un disco en vivo y de lanzarlo en vivo, salvó a la banda como salvó a Casablanca Records. ¿Ok? Es un disco doble, que, de hecho, era bastante arriesgado, como les digo, esto era todo o nada. O sea, o aquí salía todo bien, o se despedían para siempre. Acá podemos ver cuatro notas, presuntamente, de los integrantes de Ace, de Gene, de Peter y de Paul. Y, bueno, la propaganda, por supuesto, porque, nuevamente, repito, la intención de este disco era que se empiecen a vender más los discos, los tres primeros discos de estudio. Aquí está la propaganda, ¿no? Usaron una parte de Gatefall para hacer propaganda sobre esos discos, ¿ok? Era muy importante para ellos. Este disco doble viene, además, con un booklet que es hermoso, ¿ok? Es un booklet grandecito, en donde hay fotos de cada uno de los integrantes, muy buenas fotos. Esto es una sesión de fotos. Estas fotos no son en vivo, ¿ok? De algunas grabaciones de promociones. Estas sí son en vivo, algunas de ellas. Algunas no, ¿ok? Aquí está Paul. Aquí está Ace. Y, finalmente, una foto de un concierto. Este sí, de verdad, ¿no? ¿Ok? Esto sí es de la gira del Jotre del Ángel, si no me equivoco, por el atuendo de ahí. Pero, bueno. Es un gran disco, ¿ok? Es cierto, se siente la explosión, se siente la energía, está muy bien hecho. Esta es la edición norteamericana, la edición estadounidense, mejor dicho, de los discos, de las reediciones del año 2014. Son hechas a partir de archivos digitales, ya lo hemos dicho muchas veces para los que han visto videos sobre Kiss en el canal. ¿Ok? Vienen con este sticker de aquí, ¿ok? Acá está la info, ¿sí? Y suena muy bien. La verdad que suena muy bien, ¿sí? Me gusta mucho cómo suena. Y la edición es una réplica exacta de la edición original, salvo por algunas cositas, ¿no? Por aquí la inclusión del nombre de Doc McGee, el manager de Kiss, ¿ok? Actual. Y esto de aquí, ¿no? La información del 2014, Kiss Online, demás, Grupo UMG, Mercury, ¿no? Todas esas cosas. Igual, siguen con los logos de Casa Blanca porque Casa Blanca es parte ahora del Grupo UMG, ¿no? Se compró. Bien, entonces ahí está, ¿sí? La Live. Yo tengo además, que es la primera copia que tuve de la Live, es el CD, que es el CD que se puede conseguir hasta el día de hoy. Como ven, es igual, es un disco, es un CD doble también, en este empaque normal. Este es de la serie de remasters del año 97, si no me equivoco, 97, 98, si, 97 tiene fecha aquí. ¿Ok? Esto sale del año 75, como ya les cuento. Fue un éxito, es verdad, fue un éxito. Y bueno, acá están los dos discos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede después? Kiss explota en popularidad. Pero explota, explota. Porque empiezan a vender muñecos, empiezan a vender de todo. Todos los chicos de la época, desde el año 75, empiezan a escuchar Kiss, se vuelve una explosión. Así como tienen fans, tienen detractores, más, cada vez más. ¿Ok? Y graban tres discos muy buenos. La siguiente trilogía de Kiss. Me gusta mucho, además, que estos discos, aparentemente, separan los seis primeros discos en dos trilogías, ¿verdad? Graban el disco Destroyer, 76. O perdón, 75, a partir de que sale este disco. El 76 sale... O no, 76 salen los dos. Bueno, no estoy seguro. Creo que los dos salen el 76. Tanto Destroyer primero, y luego Rock'n'Roll Over. Y el 77 sacan el Love Gun. Si me estoy equivocando en la fecha, chicos, por favor, corríjanme. Recuerden que yo, esto todo lo hablo de memoria, no tengo absolutamente nada que me ayude aquí. ¿Sí? Pero puede ser que me esté equivocando. Bien, entonces, salen estos tres discos y se decide hacer, por supuesto, un segundo Alive. ¿Ok? El Alive 2. ¿Sí? Básicamente con la misma intención. Ya los discos vendían mucho, ¿cierto? No necesitaban esto. Pero para ellos era muy importante repetir la fórmula. Y a eso me refiero yo con que Kiss entendió muy bien la industria. ¿Ok? Ellos tenían una propuesta estética, tenían una propuesta musical, tenían una propuesta conceptual, incluso. ¿Ok? Pero es desde la Alive que ellos entienden la industria como ninguna otra banda la entiende. Como ninguna otra banda la entiende. ¿Ok? Entendieron la industria, se dieron cuenta. Oye, esto no funcionó. Bueno, hagamos tres discos, con calma. Mandemos un disco en vivo, ¿no? Si está bueno, funcionó la vez pasada, va a funcionar igual. Ahora somos más populares que nunca, va a funcionar igual. ¿Qué es lo que sucede? Por supuesto, funcionó igual. Y el Alive 2 es uno de los discos más vendidos de la historia de Kiss. También es un disco doble, ahora se los voy a enseñar. ¿Ok? Es un disco que, si bien no está tan retocado en estudio, porque casi que toda la Alive se dice que casi todo el disco está en estudio. Como les digo, solamente se agregan las voces de fondo, el público, los aplausos y esas cosas. Pero en el caso de la Alive 2, no. En el caso de la Alive 2 es un disco un poquito más en vivo. Se corrigen igual muchas cosas. Hay algunas tomas incluso que son de pruebas de sonido. ¿Ok? O que son grabadas en vivo. Se alquila un local, se arma el escenario, qué sé yo, y se toca en vivo como si se estuviera tocando para una gente, pero no hay nadie. ¿Ok? ¿Ok? Cosa que les permite un poquito más de correcciones y demás, y de mejorar un poquito y ser más prolijos a la hora de tocar. ¿Ok? Y además, y esto es lo más raro, se incluyen algunos temas en estudio. Pero en estudio, totalmente en estudio. O sea, que no son en vivo, ni siquiera se esforzaron en... Son temas nuevos. ¿Ok? Y esto era lo que yo les quería enseñar. Primero les voy a enseñar el CD, ¿Ok? Para no perder mucho el tiempo. Aquí está. Este es un CD edición argentina. ¿Ok? Esto es de... Esto está masterizado de los primeros remasters que hace George Marino. Los primeros transfers, quiero decir, a digital, para que salgan en CD. Es un disco doble. La verdad que estas ediciones de Casablanca argentinas no son tan buenas. ¿Ok? Sin embargo, son AAD. O sea, grabación analógica, mezcla analógica y la masterización, si es digital, por supuesto, para CD, ¿no? Pero, y te lo especifica. Y eso es algo que me gusta mucho de estos CDs, pero no son tan buenas. Además, fíjense en la impresión, ¿no? Se ve que, qué sé yo, es una fotocopia, ¿no? A mí no me gusta tanto. Aquí está. Pero es la edición que yo tuve en CD y es la que se podía conseguir en este momento en Perú. Ahora, nunca la tuve en vinilo. Y este año que pasó, 2022, se cumplieron 45 años de este disco. Mi amigo Alberto Cuya, que es uno de los fans de Kiss, con los que más he conversado de Kiss, porque además sabe mucho, tiene mucha data, disfrutamos mucho conversando sobre esto. Siempre me dice lo siguiente. Siempre me dice, no, no te preocupes, no te desesperes en pagar precios exorbitantes. Por los aniversarios, Kiss siempre saca ediciones extrañas y las consigues. Entonces, yo ya aprendí a hacerle caso en su totalidad. Quiero decir, siempre ha tenido razón. Y, efectivamente, salieron dos ediciones del 45 aniversario de la Live 2. Una en Picture Disc y otra en disco Splatter, en un disco de color. Ahora, lo curioso... El que quiere creer, que crea. No, es un chiste. Lo curioso es que la tapa no tiene el título de color rojo, ¿Ok? Si no, tiene el título de color celeste. Pero, José, ¿por qué se les ocurrió el color celeste para este año? Honestamente, no lo sé. Salvo la edición en Picture Disc, tiene esto... Son huecos, o sea, esto está perforado, ¿no? En la forma del título de la Live 2. ¿Sí? Y se ve el Picture Disc de fondo, ¿verdad? Pero, en esta edición, a mí no me gustan mucho los Picture Disc, que es la edición esta de Splatter, que ahorita se las voy a enseñar bien, viene con la tapa de color celeste. ¿Por qué lo hicieron? Honestamente no lo sé, pero se asemeja a la versión argentina del año 78. Justo estábamos hablando con mi amigo Alberto y le decía, pero qué coincidencia, ¿no? Justo el año pasado, el año que acaba de terminar, se hablaba de muchas coincidencias en Argentina por las cuestiones del mundial, porque había mucha expectativa y finalmente salen campeones y demás, y todas esas coincidencias. Dice, bueno, tiene sentido. Ahora, ¿qué posibilidades hay? Este disco se edita en el año 77 en Estados Unidos, pero en Argentina se edita en el año 78. Y se edita no en un solo disco doble, sino en dos partes, parte primera y parte segunda. La parte primera tiene el título de color amarillo, más o menos como este, ¿ok? Más o menos como este. Y la parte segunda tiene esta misma tapa. Sale el año 78, año en que Argentina también fue campeona del mundial. Bueno, no sé, yo me estoy inventando todos estos datos, pero, quiero decir, no me los estoy inventando, pero los estoy relacionando yo de forma absolutamente libre. Y, bueno, la verdad que no sé por qué eligieron esta tapa, pero es hermosa. A mí me gusta incluso mucho más que la original de color rojo. El título, bueno, la tapa no tiene nada especial, más allá de una réplica exacta de la tapa original, ¿ok? La impresión está muy buena, incluso esto está como si fuera un poco brillante. No sé cómo se llama esto en impresión, pero es como si fuera un sticker, como si se hubiese pegado así. No es que se pueda quitar, por supuesto, pero nada. Este es el Gatefold, ¿ok? En este caso tenemos este Gatefold hermoso. Este es de la gira Love Gun, se ven los trajes ahí. Este es de la gira Love Gun, que es el último disco de esta trilogía, ¿verdad? Y esto sí trae... Primero les voy a enseñar los discos que son... No puede creer lo hermosos que son. Fíjense en esto. Fíjense lo que es esto. Es un splatter rojo con azul y blanco, muy norteamericano, ¿es cierto? Pero es hermoso. ¿Cómo suena esto? Increíble, impecable. Son prensados en Canadá, cosa que a mí me preocupaba un poco, pero no he encontrado mayores problemas. Viene con, a diferencia del otro disco, viene con dos inserts, ¿ok? O los sobres internos, más que inserts en realidad, con el público. Y, por supuesto, haciendo acá la propaganda de los discos, ¿no? Tanto de la primera trilogía, de la Live, como de la segunda trilogía que está aquí. Siempre, siempre la propaganda era muy importante, porque recuerden, estos discos eran una forma de soportar, digamos, los lanzamientos en estudio. Y viene, por supuesto, también con su booklet. Una réplica exacta del booklet original, donde se llama The Evolution of Keys o La Evolución de Keys. Algunos datos por año, desde el 73 al 77. Y fotos de cada uno de los integrantes, en cuanto a evolución, ¿no? Del 73 al 77. Ahí están Gene, Paul, una foto en vivo, en la parte del centro. No sé si se ve bien ahí. Y, por supuesto, Ace, Space Ace, de Gran Ace, y Peter Chris, ¿ok? Y una cosa que a mí me volvió loco, que es la edición original, traía unos tatuajes, unos tattoos, de esos que uno corta, que vienen pegados en un papel, y te pones el papel y lo mojas, y se queda pegado a tu piel durante dos semanas. Aquí está, una réplica exacta, son tatuajes totalmente funcionales, ¿ok? Por supuesto que no los voy a usar, pero las figuras son increíbles. De hecho, si es que alguien se quisiera hacer un tatuaje de Keys, me parece que estos son impecables, ¿no? Y bueno, esa es la edición. ¿Cómo suena? Muy bien. La verdad que ya la edición del 2014, según lo que yo he leído, sonaba bastante bien. Y esta se asemeja mucho. ¿Cuánto costó este disco? Este disco costó 60 dólares en la página de Keys. Keys se agotó, por supuesto, en dos horas, ¿ok? O sea, estos discos son copias muy, muy limitadas. O sea, son menos de mil prensajes de estos discos, ¿ok? Y solamente se venden exclusivamente en la web de Keys, ¿sí? Felizmente nos dimos cuenta con mi amigo Alberto y nos pedimos uno para cada uno. Y ahora, por supuesto, la última vez que yo revisé en Discogs, el disco, querían cobrar 275 dólares, casi 300 dólares, porque son ediciones muy, muy coleccionables. Y además porque son ediciones buenas. Y eso es algo muy interesante sobre, perdonen que están editando afuera, los aniversarios, ¿verdad? Muy buen disco, la Live 2. Y además es, como les decía, uno de los discos más vendidos y es el primero que se vuelve doble platino. No sé si es el único, pero es el primero que se vuelve doble platino en la discografía de Keys. Que luego daría lugar al compilado más increíble de todos los tiempos para mí, ¿eh? Que es el double platinum de Keys, que es todo un disparate, remezclas, regrabaciones. Bueno, es una locura. No lo tengo en vinilo, pero ya caería en algún momento. Finalmente, pasaron muchas cosas en Keys. Hubo muchos problemas internos. Cambiaron muchas veces de formación. Se quitaron el maquillaje. Bueno, pasaron muchas cosas. En el año 93, ok, 93, un poco menos de 20 años, 16 años después del disco Live 2, se decide hacer un Live 3. A mí me da mucha pena esto. ¿Por qué? Porque yo creo que quedaba en la época glam, sobre todo, esta trilogía, o no trilogía, pero este periodo de Animal Eyes, Asylum, y el Crazy Crazy Nights, sobre todo. El Live 3 ahí, en ese periodo, con Eric Carr. Que fue una formación estable de Keys, digamos. Sin embargo, esa decisión no se toma. Además, porque Jim Simo, sabemos, estaba en otra. Todos estaban un poco en otra. La banda era un poco que sobrevivía con las justas y gracias a Paul Stanley. Pero, después del disco Revenge, que ya le hemos hecho una reseña aquí. Si quieren, lo voy a dejar en los comentarios. Mejor dicho, en la descripción del video. Se hace el disco Revenge. Y es muy celebrado el disco Revenge. Y deciden hacer esto de aquí, que será Live 3, año 93. ¿Ok? Yo, originalmente, tenía esta edición de aquí. La edición original en CD. Esta es la edición norteamericana, año 93. ¿Ok? De Mercury. Acá está. No sé si se ve ahí chiquito. Pero está Mercury. Esto no especifica las grabaciones, ni mucho menos. Pero esto traía algo que a mí me gustaba mucho. Que era, bueno, uno abría el booklet. Este booklet ya está medio feíto, ¿no? Y hay que limpiarlo y demás. Un mensaje de los tres, con una foto bastante cool. Algunas fotos en vivo. Además, acordándose del último Live, de la gira 77-78. ¿Verdad? Y esto de aquí. Que, bueno, por un lado tenemos toda la info del disco. ¿No? Los créditos y todo eso. Y una de las cosas más interesantes que se ha lanzado, a mi parecer. Vamos a ver en la historia de la discografía de Kiss. Primero, tenemos de este lado todos los pósters de las giras que nos... O sea, a partir de la Live 2, ¿no? Desde la Live 2, ¿no? La gira de Dynasty. La gira, bueno, la gira siguiente, ¿no? Esta, perdón, es del Lofgan. Esta es la gira de Crazy Nights. Esta es la gira de Dan Maze. Esta es la gira de Critters of the Night. La gira de Hot in the Shade. La gira de Revenge, que es esta. Y acá, que esto es lo más cool. Tenemos un organigrama de todos los integrantes que han pasado por Kiss. Desde el inicio y sus ex bandas. Y cómo se van conectando unos a otros. Y encontramos muchas conexiones aquí. ¿Ok? Es increíble. Los que tengan esta edición, búsquenla. Y si no debe haber una foto por ahí en Google. Pero el organigrama, para los que les gusta mucho la discografía de Kiss y saber estas cosas de los integrantes. Y además tienen dudas sobre los integrantes. Bueno, está bueno. Adentro es así. El CD negro con letras rojas. Me gusta mucho. Y la parte de atrás tiene esta foto del concierto en vivo. Este es uno de los pocos discos en donde casi casi que no se retoca nada. Esta es la versión en vinilo del año 2014 también. Esta y la edición original son las únicas que salieron en vinilo. Acá tenemos lo mismo que les contaba en el booklet del CD. Lo cual está buenísimo. ¿Ok? Y no tenemos mucho más. En realidad los discos vienen tal cual. Con sello Mercury. ¿Ok? Pues ha sido bonito que reapliquen el CD. Pero está bueno. ¿Qué tal suena este Alive? Yo creo que es el mejor momento en cuanto a la ejecución para Kiss. El mejor momento de toda la historia de la banda. Porque los músicos eran virtuosos. Porque la comunicación entre ellos era increíble. Porque todos ya se habían desarrollado en sus respectivas cosas. Quiero decir, Paul Stanley cantaba como nunca aquí y demás. Bueno, ya hemos hablado sobre eso. Sin embargo, yo creo que es el que más feo suena. Suena muy agudo. Quiero decir, tiene muchos agudos. Es un sonido muy flaquito. Pero es una cuestión propia de que nos dejaba el glam. Y Kiss todavía tenía esa sonoridad un poquito en vivo. Por algún motivo suena raro. Las baterías de Eric Singer, que la ejecución es impecable en este disco, suenan raro. Yo siento que es un disco que podría haber sido mejorado. Quiero decir, en cuanto a la grabación. Pero bueno, está bien. Esto sí está grabado en... Ah, no, perdón. En tres conciertos también. Este es el único Alive, hasta aquí, ¿ok? ¿Qué va a repetir temas? Va a repetir cuatro temas. Deuce. Va a repetir Unholy, que estaba también en el... No, perdón. Watching You, que estaba en el Alive 1. Va a repetir Rock and Roll All Night, también en el Alive 1. Y va a repetir Detroit Rock City. Si no me equivoco, sí. De la Alive 2. Todo lo demás, la idea era pasar por toda la discografía que no se había trabajado desde la Alive 2. Sin embargo, es lógico que como era la gira soporte de Revenge, hay más temas de ahí, ¿no? Por ejemplo, del Crazy Nights, no hay un solo tema. Del... ¿Qué otro disco? Bueno, del... Music from the Elder, lógicamente no hay ningún otro. Del Ikerap hay uno. Del Unmaze no hay ninguno. Del Animal Eyes hay uno. Del Asylum, creo que no hay ninguno tampoco. O sea, quiero decir, esto... Está principalmente para soportar el Revenge, ¿no? Pero es un muy buen disco. Yo lo recomiendo. Y de hecho, es de los Alives que más escuché. Curiosamente, por más de que es el que peor sonido tiene, el vino está bien. ¿Ok? Suena muy parecido al CD. No hay mayores cosas que hacer. Es en el 2003, 10 años después, que sale el último Alive. El último Alive dentro del canon oficial. Porque iba a salir un Alive que se llamó Alive. Da Millennium Concert o algo así. En CD. Que es un concierto de la gira de Psycho Circus. Que a mí me parece que es... O sea, ni siquiera lo incluyo acá. No lo tengo. Y no me interesa comprarlo porque me parece que suena horrible. Suena horrible. Es de la gira de Psycho Circus. Que había muchos problemas técnicos. Muchos problemas de ejecución. Que es ya con la... Después de la Reunion Tour. En donde no tocaba bien Peter Criss. En donde ahí se era muy desprolijo. En donde todos están molestos con todos. O sea, la verdad que es un disco que a mí no me interesa tener. Y ni siquiera lo menciono. Por eso además que no está dentro del canon, a mi parecer, de los Alives. Porque no tiene número. Y bueno, qué sé yo. Este es el Alive 4. ¿Sí? Que es el disco sinfónico. El Key Symphony. Esta es una edición chilena. Ya les he contado varias veces. Es la única que conseguí. No hay muchas reediciones de esto. En vinilo salió una reedición. Cuando salieron las ediciones del 2014. Pero solamente en la caja. En esa caja enorme que se llamaba Keysteria. Y valía, no sé, 3 mil dólares. 9 mil dólares. No tengo idea. De valía un ojo de la cara. O más. O dos. Esto es con la formación con Tommy Thayer. Y con Peter Criss. Una formación súper rara. Que es los conciertos que dan en Australia. El año 2003. Después de que Key se había despedido. En The Farwell Tour. ¿Ok? ¿Qué tal este disco? Miren, la grabación a mí no me gusta. Y las... Es un disco raro. Es un disco doble también. Que tiene temas con los cuatro. Nada más tocando. En formato eléctrico. Luego tienen un formato de especie en plug. En donde meten cuatro o cinco temas. ¿Ok? Entre ellos Shandy. Y ese me gusta mucho porque... Fue muy exitoso en el mercado australiano. Por eso lo incluyen aquí. Y luego la tercera parte. Que es... Son los temas con la orquesta sinfónica. Detrás. O sea, en formato eléctrico. Pero con la orquesta sinfónica. Que a mí me parece que están bien logrados. Pero la ejecución no me más prolija. Porque Peter Criss ya tenía excesivos problemas para tocar en esa época. Si bien se logra. Se logra tocar con metrónomo. Con click y todo eso seguramente. Pero la verdad que no destaca la prolijidad de esas ejecuciones. Por lo menos en mi gusto. Pero acá está. El Alive 4. Y es la única edición que tengo. Y bueno. Esos son los Alive. Nuevamente. Y yo reincido en decir esto. La banda que mejor comprendió la industria de la música. La banda de rock que mejor comprendió la industria de la música. Entendieron todo. Y precisamente. Esta seguida de Alives. O de discos en vivo. Que son emblemáticos. Sobre todo el Alive 1 es el más emblemático. Por más de que no es el que más vendió. Pero marcaron yo creo un antes y un después. Para la música. Para la industria fonográfica también. Pero para la industria musical sobre todo. Ellos le enseñaron. Al mundo de la música popular. Al mundo del rock. Por más de que ya lo habían hecho Elvi. Ya lo habían hecho los Beatles. Que se yo. Zeppelin. Pero les enseñaron la importancia. De la explotación. De la imagen. La importancia. De la venta. En general. Del marketing. De la mercadotecnia. Si se quiere. Ok. Por eso es que Kiss es tan importante. En la industria de la música. Más es de eso. Música que puede parecer buena. Puede no parecer buena. A mí me parece buena toda. Me gusta toda su discografía. Salvo algunas cosas. Pero me encanta. Soy mega fan. Ya lo dije 80 veces. Así que eso es. Esta fue una breve reseña. Una breve historia. Un breve repaso. Sobre los discos en vivo de Kiss. Los discos en vivo dentro del canon de Alive. Tenemos muchos más discos en vivo. Por supuesto. Sobre todo en esta última época. En donde ya no les interesa más grabar en un estudio. Y podemos hablar en algún otro momento sobre eso. Si es que les interesa. Déjenme aquí abajo. En los comentarios. Cuál de estos cuatro Alives dentro del canon. Les gusta más. Cuál es el que más disfrutan. Cuáles son sus recuerdos. Al escuchar por primera vez estos discos. Y por supuesto. Ya nos encontraremos. Este es el primer video del año. Y espero que lo hayan disfrutado mucho. Y espero que estén empezando el año. De la mejor manera. Así como lo estamos empezando acá. Les mando un gran gran abrazo. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.